Nosotros estamos con el proyecto de recolectar útiles para la Escuela de San Carlos Sur, pero también para Gessler. Pero nosotros, el lema nuestro es juntar útiles para la escuela, para todos esos chicos que a veces no tienen medios para comprar. Entonces vamos a tratar de pedir a la gente que donen hojas de carpetas, lápices, cartucheras, gomas, gomas de pegar, cartulinas, y bueno, todas cosas que se van usando en la primaria. Vamos a poner una caja en la Escuela de San Carlos Sur, en el horario de 8 a 12. Una caja en la Comuna de San Carlos Sur, en el horario de mañana que atiende la comuna. Y una caja la vamos a poner en la sede nuestra, que era el Ex-Anco, calle 9 de Julio, 6.31, en el horario de 17 a 18 horas. Van a estar tres cajas. Bueno, bien, una iniciativa entonces, Graciela, que de alguna manera se extiende a la comunidad para que todos puedan colaborar previo al inicio de clases. Y un poco el objetivo es ayudar, ¿no? El servicio que ustedes siempre realizan en la comunidad, en San Carlos Sur. Sí, así es. Nosotros siempre que estamos viendo las necesidades que hay en la localidad, estamos en contacto siempre con la comuna, que un poco son los que más ven la realidad. Si bien nosotros también tenemos nuestros medios para... Y con la escuela. Entonces nosotros, analizando un poco este tema, surgió la idea de la colecta de útiles. Se lo transmitimos al presidente comunal y ahí salió esta forma de organizarlo institucionalmente, ¿no es cierto? Con la colaboración de la comuna, la colaboración de la escuela y otras instituciones, ¿no es cierto?, que quieran acercarse. Bien. Pedimos a la población que todos aquellos que tengan útiles, ¿no es cierto?, que ahora viene la época del recambio y todo esto que por favor colaboren. A veces en la casa molestan estas cosas, ¿no es cierto?, que ya no las usamos más. Entonces diríjase a los lugares donde están estas cajas o a cualquier miembro de la comisión, ¿no es cierto?, que también no nos molesta que nos acerquen estos materiales. Exacto. Cuando hablamos de los útiles, Viviana, hablamos de que estén en buen estado, de que, bueno, a lo mejor quien pueda comprar y colaborar de esta manera con útiles nuevos o usados lo pueda hacer también, ¿no? Sí, bienvenido sea. Si la gente no tiene, quiere colaborar, que quiere comprarlo, bueno, también se los acepta, por supuesto, que no van a ser despreciados con la necesidad que hay que muchos padres no pueden en este momento estarles comprando a los chicos útiles. Exacto. ¿Cuándo arranca la campaña? Bueno, nosotros pensábamos arrancar el 12 de febrero hasta más o menos fin de febrero vamos a llevar la campaña. Así que, bueno, tienen tiempo para pensar si quieren donar, si no quieren donar, pero siempre tienen que tener presente que es una ayuda para la localidad, para los chicos de la localidad y nos tenemos que ayudar. Siempre el lema del leonismo es donde hay necesidad, ahí está presente un león. O sea que todo lo que se relacione con escuela, con útiles escolares, es importante para esta campaña y quien lo tenga lo puede llevar. Vamos a reiterar los lugares. Bueno, los lugares son la sede, calle 9 de julio, 631, Ex-Sanco, viejo, vamos a decir, frente a la comuna. La comuna de San Carlos Sur, en el horario de la mañana y la escuela de San Carlos Sur, que todos la conocen ya, Belgrano 359, no, escuela Belgrano 359. Bueno, ahí va a haber una caja para que la gente pueda colocar ahí lo que quiera archivar. Exacto. Y el único turno por la tarde va a quedar por la tarde para aquel que no pueda ir a la mañana, la sede del club. Nosotros vamos a estar ahí una horita todos los días de la semana que viene, de martes a viernes, de 17 a 18, como dijo Viviana anteriormente.